Ese no es Me sirve Mojane en el sobre de Tots Vale, tenemos 2,81 Y 5,75 Vamos a abrir este Pero el match 85 no creo que sea repetible ¿Esto qué es? ¿Francés? ¡No! ¡En el 2,81! ¡Mukiele! ¡En el 2,81! Pensaba ir a decir Tots Inglés, central Es de las 5 grandes ligas La verdad ¿Belga? ¿MI? ¡Carraco, bueno! O sea, ¿te has preparado o no? Que no la tengáis Inglés, MCD, Rai Player Pima, 85 Venga, tío ¡Ey, Mukiele! ¡Ey, pirachola! Bueno, bueno, bueno Me voy, me voy No, 1, 2 No, 1, 2 Tots ¿Eh? ¡A estar, Betty! No te bugues, vale Vale ¡Cristiano! Mare, The Light, Rashford Everton Ojo Everton, 91 Vale, ¿esto qué es? Mi equipo ¿Pero cómo va a ser esto tu equipo? A ver, ha mejorado de anteriores veces ¿Pero mejorar en qué? Pues que antes tenía todo plata, es casi Pues aquí tienes Player Pima, 85 Vamos allá Por favor, metamorfo ¡Carno, Lobla, Modric, Hummels! El Black, el Black Vale, el Black Venga Player Pima, 85, tío Hace tiempo que no se ha caído un metamorfo ¡Ve, Roderson! Vale ¡Vamos! Vamos a ver Este es el lenguaje Otra vez en Wukama, tío Otra vez en Wukama, tío Otra vez en Wukama, tío Pero ese es mañana Ahora tenemos el Tots gratuito Ahora tenemos el Tots gratuito Y tenemos Francés Ay, Ay, Selene Si llegas Ay, ay, que me da algo Ay, si llegas Sería el escudo del París En el medio del Real Madrid No te puedo creer, tío Vaya susto Bozón Me cago Chavales, tenemos aquí a Ibai Sí, sí, diré El Tots es fake No es fake Vale Un saludo, Ibai Hola, chavales Seguirle a Beltrán Vamos a hacerle los picks, ¿vale? Bueno, abrirlos, mejor dicho Vale Me trae Ibai Picks Más 81 Y el más 85 Si no sale nada Directo a este Ojo Luis Suárez Bien, bien, bien No es metamorfo Wundogam Tres, lo tienes David Silva Busquets Lautaro Martínez Ibai Bueno, pues Pilla Busquets Nada, macho Sí, casi, casi ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Decía! ¡Ojo, metamorfo! No te lo puedo creer El que tiene gente Vale, más tampoco A la tele izquierda Robo Alejandro Robo Alejandro Más dentro Y el de la derecha Ah, Erling Hallam El delantero francés Es el N Inglés MCD Raid Modeste Con la boina Otro Tots Danjuma Y Dorch Tenemos a Brozobi Carlos Vela Y Harry Kane Potem Chavales Sobre de jugador Metamorfo Vale, estamos abriendo Más aquí Pásate Porque aparte Tenemos Iconoma 94 Vamos a abrirlo Si lo abres tú Déjame en comentarios Que te ha tocado Primer metamorfo Que estamos abriendo Asegurado Let's go Chicos Vamos allá Por favor Por favor Bueno Ojo ¿Quién es? Spinaxola Spinaxola Bueno No está mal No está mal Chicos Bueno Tenemos un Tots aquí Polaco Lewandowski Holandés Van Dijk Respetido Madre mía Tío Vamos a salir hoy Ya vamos a sacar Lewandowski Van Dijk De momento Bernardito Silva Otro metamorfo Chicos ¡Belga! ¡Hazard! ¡96! Estamos diciendo Que había que tocar Algo gordo Pues toca Hazard Sin chiste Mal en Claro De las cartas Estas que había Tío Segunda Revisión Carlos Junior Y Buen tiro Raspadori Vengamos allá Polaco Otro Lewandowski Otra A ver Lewandowski Macho Venga Un argentino Sería Brasileño Ever El peor Bueno El peor En media Pedriño Adefoe Pero Antonio Jamaicano Ha tocado En un sobrejuego De stop de oro Calulu Chavales Tozo normal Puede ser de cualquier liga Español Lateral izquierdo En el primero Joaquín Derbetti Wixen Wixen 93 Buena media Modeste 93 Ahí con su corrita Escúchame Cuidado Venga va Holandés Extremo Derecha Señor 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 Just 93 Si sale Extreme Izquierda Que Gil Moden Héroe Es que Es que Te has Gafado Tú Solo Tío Me ha tocado Tal Venga Tosefix Alemán Nada MCO Bueno De los mejorcitos alemanes Pero claro Wirtz Bueno tenemos aquí a Falipo Una plantilla bastante Modesta Podremos decir Con Bellerín cedido Te serviría Bellerín ¿No? Bueno si es que Tienes el metamorfo O aquí tienes Pues nada Ah bueno Ah bueno Chicos ya está Pues nada Ah bueno Pues Me has querido trollear Te has salido a esto O sea ¿Tienes algo más? Ah pues bueno Pues nada Pongo bien Fale Está bien ¿No? Para mejorar tu equipo Yo creo Si queréis inventarme Un Player P81 Soco Natal Os vais para el gachito Calentito Dormir Vas a ir todo leche Y perfecto hermano Vaya TikTok Pues nada macho Saluda a TikTok Desde aquí Pero saluda hombre Muchas gracias Inglés La otra Derecho Arnold Es que lineal ¿No? O sea que Número 2 Vence Mapote M94 Venga vamos allá Tosefix Francés No Bueno Si Paz que lo tienes ya Pero lo tienes ya en CONCO No 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 Pero joder Ah bueno Pero él se queja encima Vamos allá Metamorfo Holandés Extremo derecha Número 3 Parada Costa ¿En serio He repetido o no? No sé Metamorfo Brasil Ojo Rodrigo Rodrigo Noventa y cuatro Madre mía Tres Saudao Macho No vas a poder Francés MC Gendouzi Metamorfo Bueno no está mal Robertson Uno diferente Bien Da la costa Muy Gendouzi Italiano Spinach Sola No es lo más malo Cogería aquí a Danjuma No yo creo Elige tú Yo cogería a Danjuma Davis Bueno no está mal El todo España Bellerín Es uno de los que no había sacado La verdad que te va a tocar todo el Betis Macho Y el El medio Stots Y hago aspas Terrier Tío Por favor argentino No Bellerín De nuevo Eh ¿Quién es? ¿Quién es? Greilish Bueno Bueno Te coja este ¿No? Foiler ¡Suerte! Bueno 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 Cal Muquiele Pensaba que era Calulo Ahí está Vamos a ver El metamorfo está ya Vamos a ver la gente que me dice Pues señores Ha llegado el momento Icono Momema 94 Selene Bien ahora Que está en camino En llamada Vamos a ver prioriamente Lo que puede tocar en este sobre Bueno pues puede tocar Enri Puyol Gulit Baresi Xavi Best Cafú Beckham Van Basten Eusebio Baggio Carlos Alberto Cantona Mataus Cruyff Ronaldinho Yassi Maldini Garrincha Puska Zidane Ronaldo Maradona Antoriano Y Pelé Mbappé No Tío El peor El que menos media Everton Y bueno Ya tenemos a Selene Llamada Y escondite por países Solamente hay 3 Fuera del top 9 Rusia Que es portero No es Rusia Puskas Estaría muy top No es Puskas Y el último De top 9 Pues Ahí lo tenemos Your Best Fue L Icon Nova 94 24